SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS Bueno, Patti Juan es asesora de la nueva Central de Trabajadores y a través de un trabajo conjunto, quiero decirles que el pasado 2 de octubre de 2020, la nueva Central de Trabajadores interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso conocido como Amicus Curia, que presentamos en torno al caso de la sustitución de una jurisprudencia 1-96. Y le vamos a preguntar a Patti con toda la confianza que nos platiques qué es este recurso del Amicus Curia y cuál es el tema de la sustitución de la jurisprudencia 1-96. Bueno, bueno amigos, Curia es una figura legal que se ha hecho usado a nivel internacional en la cual personas, organizaciones que no son parte en un juicio en particular, pero que creen que es importante aportar y aportar argumentos a un proceso en particular y que puede generar algún tipo de afectación generalizada o daño grave a derechos humanos, lo presentan. Esta figura ha sido reconocida ya como parte de la legislación de la normatividad nacional por parte de la Suprema Corte y por eso es que la nueva Central de Trabajadores se acercó a la Suprema Corte a presentar esta Amicus Curia, a solicitar y a presentar argumentos en relación a la intención de sustituir la jurisprudencia 1-96 por un criterio que sería violatorio de los derechos humanos laborales, de asociación, negociación colectiva y de huelga de los trabajadores del sector público descentralizado. ¿Qué significa esta jurisprudencia? A través de esta jurisprudencia, la 1-96, el 96 es el año que se emite, lo que hace es que todos los trabajadores del sector público descentralizado se rigen a partir del artículo 123, el apartado A y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Esto ha permitido que miles de trabajadores en el país puedan ejercer estos tres derechos, desde asociación, negociación, colectiva y huelga. A través de este derecho, muchos sindicatos independientes han logrado firmar contratos colectivos y ejercer el derecho. Desafortunadamente, esta sustitución de jurisprudencia lo que pretende hacer es quitar este derecho a los trabajadores y dejar a los legisladores que decidan qué tipo de legislación laboral se les va a aplicar a todos los trabajadores de los organismos públicos descentralizados. Por eso la gravedad y la importancia de este MIGUS, que aparentemente hoy va a ser sesionado en la Suprema Corte, y por eso es que también se insistía en la importancia a través de esta plática con ustedes lanzar un mensaje a la Suprema Corte y recordarle que la nueva central presentó a este MIGUS Curial, que la nueva central con este MIGUS Curial solicitó audiencia pública para que las organizaciones sindicales expresaran las razones por las cuales no están de acuerdo en la sustitución y que a pesar de la petición de la nueva central y de otras organizaciones que se pronunciaron al respecto, no fuimos escuchados, no se nos permitió emitir nuestros argumentos y aparentemente hoy lo resuelven. Muy clara tu intervención. Bueno, secretario, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, es muy importante mencionar que se firmó esta solicitud a la Corte de MIGUS Curial a través del acuerdo con la nueva central de trabajadores y en este ejercicio de análisis jurídico, pues la licenciada Pati Juan siempre ha estado muy atenta a todo el andamiaje que han venido haciendo en nuestro país, desde los legisladores hasta las resoluciones judiciales y también ha estado haciendo trabajo de investigación sobre el tema de los tratados internacionales. Entonces hay que estar muy pendientes de la resolución de los ministros de la Corte porque sabemos que esa Corte pues obedece a intereses de grupos en el poder y también a los empresarios que lo hemos vivido nosotros, pero no hay que dejarles pasar ninguno de estos temas a los ministros de la Corte y a continuar en nuestra lucha. Entonces quedó muy bien explicado, espero que también para nuestros compañeros y estar muy pendiente de lo que resuelvan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, nosotros conocemos pues otras actuaciones de la Suprema Corte de Justicia que nos han perjudicado como trabajadores electricistas agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas y para nosotros también es importante destacar que en el contexto internacional, los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, incluso este capítulo laboral del TEMEC, pues es contradictorio que en lugar de ampliarse y de garantizarse los derechos individuales y colectivos de los trabajadores en nuestro país haya iniciativas como esta sustitución del 1-96 que tendría un grave prejuicio en contra de los trabajadores como ya lo has explicado. ¿Cuál sería el papel entonces de estas instancias internacionales de frente a una resolución contraria a los derechos de los trabajadores, abogada? ¿Cuál sería el papel entonces de estas instancias internacionales de frente a una resolución contraria a los derechos de los trabajadores? Bueno, sería importante recordar que exactamente esta pretensión de sustitución de jurisprudencia actuaría contrario al artículo primero constitucional en las normas internacionales del trabajo como son el convenio 87 y 98 de la OIT, la Declaración de Derechos Fundamentales, el Pacto Sociales, Económicos y Culturales de la ONU. Había una infinidad de acuerdos internacionales que se estarían afectando. Pero lo más grave de todo esto y que no hay que perder de vista es que previo a la sustitución de esta jurisprudencia a nivel federal se autorizó a los estados a hacer precisamente esto, que fueron las legislaturas las que determinaran las normas laborales que regirían en cada uno de los estados. Y ya tuvimos un caso muy grave en el estado de Tabasco, en el estado de Chihuahua también nos reportaron que había pasado, en Nayarit y Colima, pero el que tenemos de más conocimiento es uno en el estado de Tabasco, que la legislatura decidió pasar a unas instituciones de educación pública al apartado B, conjuntamente en esta resolución de la jurisprudencia, la legislatura transforma las relaciones laborales y en respuesta la Junta Estatal cancela el registro sindical, cancela el contrato colectivo y la consecuencia fue que la parte patronal estatal de este centro desalojó del local sindical al sindicato, pero además despojó de todos los derechos adquiridos que ya tenían parte de su contrato colectivo. Entonces, el gran riesgo que se ve es que este acto realizado en un estado de la República que lleve la legislación a nivel federal y generar los mismos despojos a los trabajadores en este país. Entonces, el peligro y el problema que esto nos va a generar va a ser una gran conflictividad sindical, una gran conflictividad con los trabajadores que han ejercido este derecho y que verían en riesgo que fueran despojados. Entonces, ¿cuáles serían los caminos? ¿Cuáles serían, otra vez, una ola de amparos en las cuales los trabajadores, las organizaciones y que sindicales dijeran no a esta resolución que sería contraria absolutamente a todas las normas de derechos humanos laborales, nacionales e internacionales? Y también se podría acudir a la ley internacional. De hecho, este año, el año pasado, también la nueva central fue parte del reporte que se presentó ante la Organización Internacional del Trabajo por la denuncia del convenio 87 y el convenio 98 por parte del Estado mexicano, en el cual estamos anunciando que la Suprema Corte está revisando un caso que actuaría contrario a estos convenios. Entonces, la nueva central ha sido de avanzada en la presentación de este amigo escurial y en la presentación ante la OIT de estas violaciones a los convenios 87 y 98. Muy bien, abogada. Vamos a estar entonces pendientes al desenlace de esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú ya explicaste muy bien cuáles serían los pasos a seguir para no dejar, para el caso de que se tomara un acuerdo contrario a los intereses de los trabajadores, pues retomar esta lucha y recurrir incluso a las instancias internacionales. ¿Algo más, secretario, que quieras preguntar o comentar sobre este tema? No, sí, eso es un tema relevante porque efectivamente en varios estados, inclusive allá en Nayarit que nos consta, pues los gobiernos han hecho pues todo para quitar las conquistas de los propios trabajadores con este supuesto de que las legislaciones estatales pueden aprobar nuevas condiciones de trabajo. y aprovechan los gobernadores pues para arrebatarles conquistas ya establecidas a los trabajadores. Hay que estar muy pendientes y hacer las denuncias correspondientes para que podamos estar observando la actuación de estos ministros de la Corte. Muy bien, Pati, gracias por informarnos, por llevar a cabo todo este trabajo de investigación y sobre todo de plantearle a los ministros de la Corte a través de esta figura de amicus juri que está en sus manos restituir los derechos de los trabajadores en nuestro país. Muchas gracias, compañera Pati Juan. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, no perdamos de vistas. Si hoy se cesiona, pues tendríamos que actuar legalmente. En caso de que no se cesione, sería importante reiterarle al Poder Judicial que también es parte del Estado mexicano y que también debe cumplir con las normas internacionales. Es el vigilante, el garante y protector de las normas. No puede, no debe de ninguna manera actuar al margen de estas normas internacionales de derechos humanos. Entonces, estemos pendientes. Es una resolución muy importante y agradezco la invitación. Muy buen día. Muchas gracias, abogada. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.